¿Qué va a Muchastegui presenta de Miguel de Cervantes a Avedra, don Quijote de la Mancha? Capítulo 22, tercera parte. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo, y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante, y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al mirar metía él un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie tan grande que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una en la cadena y la otra de las que llaman guardaamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se hacían dos esposas, donde llevaba las manos cerradas con un grueso candado. De manera que ni con las manos podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos. Preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros. Respondióle la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande Belliaco que, aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. —¿Por qué delitos puede tener? —dijo don Quijote—, si no han merecido más pena que echarle a las galeras. —¡Va por diez años! —replicó la guarda—, que es como muerte civil, que no quiera saber más, sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginecillo de Parapilia. —Señor comisario —dijo entonces el Galeote—, váyase poco a poco y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamo y no Ginecillo, y Pasamonte es mi alcurnia y no Parapilia, como Boasé dice, y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco. —Hable con menos tono —replicó el comisario—, señor ladrón de más de la marca, si no quiere que le haga callar, mal que le pese. —Bien parece —respondió el Galeote—, que va el hombre como Dios es servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo Ginecillo de Parapilla o no. —Pues no te llamas así, embustero —dijo la guarda. —Sí llaman —respondió Ginés—, mas yo haré que no me lo llamen, o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes, señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya, y vaya, vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas. Y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. —¿Dice verdad? —dijo el comisario—, que él mismo ha escrito su historia, que no hay más, y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. —¿Y le pienso quitar? —dijo Ginés—, si quedara en doscientos ducados. —¿Tan bueno es? —preguntó don Quijote. —¿Es tan bueno? —respondió Ginés—, que mal año para el lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a Boasé es que trata verdades, que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se les igualen. —¿Y cómo se titula el libro? —preguntó don Quijote. —¿La vida de Ginés el Pasamonte? —respondió el libro. —¿Y está acabado? —preguntó don Quijote. —¿Cómo puede estar acabado? —respondió él—, si aún no está acabada mi vida. Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. —¿Luego otra vez habéis estado en ellas? —preguntó don Quijote. Para servir a Dios y al Rey otra vez he estado cuatro años, y ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho. Y no me pesa mucho de ir a ellas porque allí tendré lugar de acabar mi libro que me quedan muchas cosas que decir. Y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester, aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo que escribir porque me lo sé de coro. —¿Hábil pareces? —dijo don Quijote. —Y desdichado, porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio. —Persiguen a los bellacos —dijo el comisario. —Ya le he dicho, señor comisario —respondió Pasamonte— que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase donde su majestad manda. Si no, de por vida de... ¡Basta! Que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta y todo el mundo calle y viva bien y hable mejor y caminemos, que ya es mucho regodeo este. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba quepamo Dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades. Poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en Quepa les cuenta y hasta canciones. No olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3.000 pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon y escoge la suscripción que prefieras desde 3 hasta 25 dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso, de pronto, aprender algo. Muchísimas gracias.